La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita a mi me gusta su style, señorita a mi me gusta su style Como camina, como baila por usted yo vendo mi alma Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style, señorita a mi me gusta su style Jibirot, Mubirot, everybody chumbo Con permiso abran paso llego el aniquilador de apuchito Jibirot, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando, nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay Oye, me decirle que vos es muy tú gustosa Vos es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el de mente, es el de Sargent McRae Y lo que es en la pista de rap, no es para ti que está sonando No se que es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena from the ghetto in Panama Hechos por los valientes y a todas las señoritas Alerta, preparada, le venimos a tocar Señorita a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Bubiroc, jibiroc, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador Tapuchiroc, jibiroc, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita, es really like yo style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Como lo conseguiste, mami, como lo conseguiste Como lo conseguiste el cuerpo de campeona Como lo conseguiste, mami, como lo conseguiste Como lo conseguiste el cuerpo de campeona De campeona Y en la pista tú eres lombar guán De campeona Romana arriba con北igota De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Ay mami a mi me gusta tu style